La palabra de Dios, la verdadera, esa mujer, la verdadera, la verdadera No sé con qué, si con gasolina o papel de abría, o chile de gasolina Pero esa mujer, yo la amo, que la verdadera, esa mujer, la verdadera La palabra de Dios, la verdadera, esa mujer, la verdadera La noche de Jesús, yo no puedo dormir, yo siento su amor, tu cuerpo caliente Como se dice, va a vivir una canción, va a vivir una canción Pero esa mujer, yo la amo, que la verdadera, esa mujer, la verdadera La verdadera, esa mujer, la verdadera, esa mujer, la verdadera ¡Vamos, vamos a Kalev! ¡Vamos, Kalev! ¡Vamos! ¡Buenco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!